Hola, bienvenidos otra vez a mi canal Luciano Maracaibo Tutoriales donde hablamos de finanzas, servicios financieros, criptomonedas, banca venezolana, dolarización y demás en esta ocasión les voy a traer un video de como comprar en línea como pueden ver acá en esta imagen que están viendo en pantalla dice compras por internet registran un gran aumento en el 2021 todos saben que debido a la pandemia que nos mantuvo encerrados a todos en el mundo mucha gente tuvo que empezar a hacer compras por internet por el temor a salir a hacer compras, por el temor al coronavirus, por el temor a enfermarse y bueno las compras por internet registraron un aumento muy 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 grande del 2020 y sigue en aumento la tendencia en el 2021 tanto fuera de Venezuela en los demás países como en Venezuela en Venezuela todavía es un poco complicado porque todos sabemos los restringidos que están las tarjetas de crédito internacionales pero yo te voy a enseñar como comprar con 3 billeteras, 3 tarjetas de crédito y billeteras también digitales, virtuales que nos ofrecen una tarjeta de crédito totalmente virtual y un banco venezolano también que ya hemos hablado que también nos da una tarjeta de crédito virtual y antes de seguir quiero decirte y leerte esta nota que la cámara de comercio de e-commerce de Venezuela dice que en el año 2020 el e-commerce venezolano tuvo un crecimiento de un 1200% y que para este año creen que va a crecer un 2000% las compras en línea entonces vamos a ver que tarjetas virtuales hay prepagadas, tanto Visa como Mastercard cuál te conviene, cuál no te conviene cuáles son las comisiones que te cobran estas tarjetas cuáles son gratis cuánto puedes mover en estas tarjetas esto lo vamos a ver ahorita en mi canal quédate hasta el final que ya vamos a ver tres tarjetas de crédito y bueno prepagadas virtuales no necesitas el plástico las puedes adquirir por internet la ventaja de esto de tener las tarjetas de crédito virtuales que en cualquier cosa de un hackeo de un robo de identidad estas tarjetas las puedes desechar fácilmente y no te van a vaciar tu cuenta bancaria esa es la ventaja de las tarjetas de crédito virtuales que al ser virtuales las puedes en caso de un robo de un hackeo las puedes cancelar y solicitar otra tarjeta virtual lo que nos da una capa de protección entonces bueno vamos a ver las tarjetas virtuales como son como funcionan y cuáles puedes adquirir en Venezuela ya hemos visto algunas entonces sígueme en mi canal y quédate hasta el final que vamos a analizar lo de las tarjetas virtuales prepagadas Visa Mastercard bueno la primera tarjeta virtual de la que estamos hablando es la de Airtiem y voy a hablar primero de esta tarjeta porque fue una de las primeras tarjetas virtuales que hubo para los venezolanos que usaban Airtiem si no sabes que es Airtiem es una cuenta virtual donde puedes comprar dólares enviar dinero remesas y demás manejan multimonedas hasta criptomonedas hasta criptomonedas también entonces la tarjeta de Airtiem fue una de las primeras que pudieron utilizar o que pudimos utilizar los venezolanos yo realmente hasta el sol de hoy no he utilizado ninguna tarjeta virtual porque realmente no hago compras en línea nunca he realizado compras ni en Amazon ni en Netflix ni en Alibaba ni en Aliexpress nunca las he utilizado entonces la tarjeta virtual de Airtiem es tarjeta virtual recargable no reembolsable perderás el saldo restante de tu tarjeta cuando expire una vez que obtienes esta tarjeta una vez que se te venza si te queda saldo se pierde entonces bueno dice que es recargable la tarjeta te cobran un dólar de comisión por cada compra que me parece una locura pero bueno cada vez que pases la tarjeta por ejemplo recargas Netflix que vale 7 dólares 8 dólares te cobran un dólar más puedes utilizar la tarjeta en línea en lugares que acepten tarjetas prepagadas Visa y Mastercam contenido de adulto o de apuestas están prohibidos no lo puedes usar en ese tipo de contenido ni de criptomonedas generalmente estas tarjetas virtuales tampoco te dejan usarlas en lugares para comprar criptomonedas como Binance Coinbase que se yo diferentes exchanges que puedes recargar no te dejan cuando se dan cuenta te bloquean la cuenta bueno y todas estas transacciones están sujetas a una evaluación de riego al ingresar la dirección de facturación o el código postal durante la compra tienes que usar la dirección de IRTM en Estados Unidos entonces bueno vamos a ver cómo funciona esta tarjeta esta tarjeta tiene un costo de casi 5 dólares 4.95 para ser exactos para adquirir la tarjeta y bueno por ejemplo si le recargas 50 dólares a la tarjeta bueno acá te aparece el monto también en bolívares por ejemplo si le cargamos 50 dólares tenemos una comisión por fondeo digamos por depósito te cobran por depositarle a la tarjeta esto bueno generalmente lo hacen todos los bancos y todas estas vintage te cobran pero fíjate o fíjense que la comisión es de un 3% que es bastante alta cuando por ejemplo recargar la tarjeta de Banca Amiga tanto la física como la virtual tiene un costo de 0.25 0.50% la tarjeta también que vimos de Cresca también te cobra 1% por recarga la tarjeta física esta te cobra un 3% es bastante bastante alto por recargar entonces si le cargo 50 dólares te cobran 1.50 por recargar esta tarjeta y te cobran aparte comisión por el servicio de 1% o sea bueno dependiendo el monto que le recargues te sube pero si le cargamos 50 dólares te cobran 0.50 en total la tarjeta nos sale nos cuesta 56.95 si queremos recargarle 50 dólares tenemos que disponer de 56.95 casi 57 dólares para utilizar esta tarjeta cosa que me parece bastante cara bastante alta estas tarjetas virtuales aclaro se me olvidaba siempre tienen problemas generalmente tienen problemas en páginas web no pasan a veces no cargan mucha gente me dice la tarjeta no me pasa no me la reconoce Amazon la tarjeta no me la reconoce Paypal la tarjeta no me la reconoce en qué sé yo Alibaba o Aliexpress esto ya lo voy a explicar un poco al final del video por qué pasa esto al final de este video voy a hacer una breve explicación que investigué por internet de por qué estas tarjetas virtuales generalmente tienen estos problemas de rechazo ya vamos a ver por qué bueno hoy con una segunda tarjeta vamos a ver otra segunda tarjeta otra segunda opción de tarjetas virtuales voy a mostrar tres cuatro tarjetas virtuales y su funcionamiento bueno la segunda tarjeta virtual es la que ofrece Banca Amiga Banca Amiga es un banco venezolano que está creciendo ya he subido bastante contenido de este banco a mi canal y Banca Amiga es un banco venezolano bueno como todo banco venezolano para abrir tu cuenta en Banca Amiga te pide una serie de requisitos como es el RIF carta de trabajo referencia personal referencia bancaria eso lo piden todos los bancos porque es una una normativa de la Sudebank pero bueno tiene la tarjeta virtual tiene una tarjeta física que ya hemos visto en mi canal que cuesta 10 dólares y tiene la tarjeta virtual como puedes ver acá garantizada que cuesta 3 dólares y te envían tenés que tener tu cuenta en Banca Amiga lógicamente tenés que ir al banco abrir la cuenta y demás después comprar dólares en mesa de cambio y bueno la tarjeta tiene cuesta 3 dólares te la envían en papel por acá esto está desactualizado dice 675 mil bolívares pero no cuesta 3 dólares y puedes ver que la tarjeta debe ser recargada antes de usarla la recarga tiene una comisión de 0.25 sobre el monto a recargar si la haces de tu cuenta en moneda extranjera y de 0.50 de tu cuenta es cash acabamos de ver la tarjeta de ITM nos cobraba un 3% para recargarla 3% una locura y esta tarjeta de Banca Amiga nos cobran por recarga 0.25% por recarga a esta tarjeta y 0.50% si la haces de tu cuenta cash y bueno y la tarjeta en sí tiene un costo de 3 dólares esta es la tarjeta digamos virtual de Banca Amiga que ofrece Banca Amiga y bueno Banca Amiga ahora también tiene su tarjeta prepagada internacional con esto puedes hacer compras internacionales como puedes ver acá Amazon Walmart Netflix y Best Buy y demás Alibaba Aliexpress y demás bueno muchas personas también me dicen lo mismo que a veces la tarjeta virtual estamos hablando de la virtual no de la física le falla no le pasa o le pasó bien en algún momento en Amazon y después no la volvió a reconocer ahorita me escribió casualmente una chica en mi cuenta de Instagram Luciano Maracaibo que como podía retirar el saldo de esta tarjeta virtual tenía saldo en su tarjeta realmente no le supe decir pero me dio un buen buen consejo que luego vamos a hablar está ahorita una aplicación que se llama UBI una aplicación que se llama UBI Pagos hay puntos de venta en Venezuela de UBI Pagos pero sacaron una aplicación donde puedes cargar con tarjetas internacionales saldo y te lo pasan a bolívares y luego esos bolívares retirarlos de tu cuenta después vamos a estar hablando de esta aplicación de UBI entonces la chica me dijo Luciano logré retirar el saldo de mi tarjeta Banca Amiga a esta cuenta a esta aplicación de UBI UBI APP de pagos me dice después vamos a ver para no ser extenso este video de que trata UBI como funciona la aplicación pero bueno se puede utilizar esa tarjeta internacional para diferentes tipos de páginas que es la que da Banca Amiga tiene un costo de 3 dólares y te la entregan en papel te la envían a tu casa en 72 horas a veces más porque últimamente Banca Amiga tiene un retraso en el envío de estos productos y más por la época del año entonces bueno vamos a ver una siguiente una siguiente tarjeta la tercera tarjeta y creo que hasta ahora es la mejor opción por lo que he visto hay más tarjetas pero bueno después lo vamos a ver en otro video están sacando muchas tarjetas virtuales cada vez hay más aplicaciones hay una guerra de fintech que después voy a hacer un tutorial sobre eso pero bueno la tercera tarjeta que creo que es hasta ahora la mejor es la de Sinli ya lo hemos visto en mi canal han visto el video en mi canal de Sinli ya también Sinli dispone de la tarjeta física que te la envían a Venezuela tiene un costo de 30 dólares la física y bueno se tarda un mes más o menos en llegar Sinli es una aplicación de Panamá una billetera virtual bueno la desventaja de Sinli es de momento la recarga de esta tarjeta desde Venezuela desde diferentes países podés recargarla en efectivo desde México Colombia varios países que opera podés recargarla en efectivo visa prepago como ves desde 8 países y bueno podés ir con tus dólares y recargar esa tarjeta desde Venezuela de momento no desde Venezuela es bastante complejo cargar esta tarjeta virtual en Instagram tenés gente que se ofrece recargar esta cuenta virtual hay muchas cuentas en Instagram que te ofrecen recargar con los bolívares y ellos te recargan en dólares esta billetera de Sinli también hay muchos estafadores así que tengan cuidado y la opción más viable y más fácil y más segura es la recarga desde Binance o desde Binance que por ahí en un video que hablé de esta tarjeta o de esta aplicación mostré un poquito como recargar no fue muy bien no pude explicarlo muy de fondo ya voy a hacer un video tutorial explicando bien paso a paso como recargar esta tarjeta o esta billetera virtual desde Binance sin riesgo de que te estafen o de que te roben pero bueno la ventaja de la tarjeta virtual de Sinli que es totalmente gratis no te cobran medio no te cobran nada la recarga de la tarjeta también creo que tiene por recargar la tarjeta creo que te cobran solo el 1% del monto por recarga la tarjeta es completamente gratuita se te genera automáticamente una vez que abres la aplicación descargas la aplicación se abre muy rápido esto es lo bueno de Sinli me parece que se abre bastante rápido tomas tu foto tu selfie cargas tu cédula o tu pasaporte así esté vencido para los venezolanos y te abre la cuenta bastante rápido es la ventaja de estas fintech o estas aplicaciones nuevas que están saliendo que no requieren de tanto papeleo como un banco y la tarjeta es gratis te genera automáticamente una tarjeta virtual gratis que te sirve para compras internacionales pasa en casi todos lados pero bueno también la desventaja que tiene que nada más puedes usarla mensualmente con un monto de mil dólares la aplicación te deja nada más no puedes usar mil dólares al mes si querés comprar más o haces muchas compras no puedes hacer más de mil dólares no puedes usar más de mil dólares mensuales y si por ejemplo para los venezolanos que generen su abran su cuenta o su billetera virtual de Sinli con su pasaporte vencido o su cédula vencida te baja el monto a 500 dólares al mes ¿no? bueno para mí mil dólares es bastante dinero pero hay personas que hacen compras al mayor en Alibaba y demás y mil dólares por ejemplo no les resulta ¿no? como me escribió también un seguidor a mi canal que él me dijo no, no me sirve la tarjeta de Sinli porque yo compro por Alibaba o compras al mayor y mil dólares es muy poco muy bajo el monto ¿no? pero bueno creo que es una de las mejores tarjetas que tienen de momento te sirve para verificar tu cuenta de Paypal que muchas personas me lo preguntan estoy pendiente por hacer el video tutorial de cómo verificar mi cuenta de Paypal incluso voy a usar mi propia cuenta que está sin verificar desde que creé mi cuenta en Paypal nunca jamás la verifique voy a utilizar esta tarjeta para verificar mi cuenta de Paypal ¿no? puedes verificar tu cuenta de Paypal y bueno puedes hacer diferentes compras en línea también es bastante bastante buena lo único malo de Zinli les voy a decir acá es que el soporte de Zinli es muy 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 malo cualquier problema que tengas con la aplicación que no te abre me ha pasado a mí que en estos días no me abría o le ha pasado a personas que no sé por algún momento le falla la aplicación o la tarjeta y quieres comunicarte con el soporte de Zinli es extremadamente pésimo malísimo el soporte de atención de Zinli así que bueno esta sería la parte negativa lo demás es bastante positivo abres la cuenta virtual es muy rápido a mí por lo menos se me abrió muy rápido envié la foto de mi pasaporte mi selfie cargué mis datos y abrí la cuenta totalmente en un 2x3 y me generó la tarjeta que bueno de momento todavía no la he probado estamos pendientes en unos tutoriales para probar la tarjeta virtual de Zinli pero el soporte de atención de la aplicación está extremadamente deficiente entonces cuidado con esto porque cualquier problema que tengas con esta tarjeta o con la aplicación estamos hablando de dinero aquí estamos hablando de dinero hay que tener mucho cuidado con esto ha pasado casos tienen muy mala reputación Zinli en la Play Store puedes ver los comentarios no lo digo yo puedes entrar en la Play Store y ver los comentarios de Zinli super negativos pero bueno esperemos que Zinli mejore su servicio de atención al cliente yo creo que también están muy sobresaturados de trabajo acaban de sacar como viste en mi canal y podemos ver por acá arriba la tarjeta en físico Zinli física y bueno creo que están sobresaturados de clientes sobre todo de nosotros usuarios venezolanos que no tenemos estos tipos de productos dentro de Venezuela entonces bueno y voy a dejarles una cuarta opción para que veamos bueno y una cuarta opción que te voy a dejar es Sabrina Tips Sabrina Tips es una chica venezolana que tiene un canal en YouTube seguramente si estás viendo mi canal la tenés que conocer es una chica que lo sabe todo acerca de Paypal todo cualquier problema que tengas con cuentas Paypal ella lo sabe lo soluciona es la persona para cualquier problema que tengas con Paypal bloqueos restricciones demás ella te lo puede solucionar y Sabrina Tips bueno también está vendiendo unas tarjetas tiene unas tarjetas virtuales para verificar Paypal y para compras entonces vamos a ver lo que ofrece Sabrina Tips con sus tarjetas y cuánto cuestan sus tarjetas virtuales las puedes adquirir de la página de Sabrina Tips punto com te aclaro que Sabrina Tips es una chica muy 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 honesta y muy responsable con sus clientes con las personas podes ver acá la reputación que tiene realmente es una chica muy muy responsable y muy seria en su cuestión no en su cosa entonces bueno vamos a ver tiene una tarjeta virtual con saldo para compras y vamos a ver cuánto cuesta ella ofrece una tarjeta Mastercard virtual hacemos tu tarjeta con el saldo exacto que necesites es de un solo uso solo sirven para hacer un pago o compra elija bien la cantidad que necesite exclusiva para uso inmediato no sirven para verificar cuentas de Paypal esta tarjeta este tipo de tarjeta que ofrece ella podrás pagar en sitios donde requieras de tarjetas con saldo en dólares euros o libras esterlinas por ejemplo Google Ads puedes pagar publicidad de Google de Facebook de Instagram de Play Store Google Play Spotify Patreon Wish OnlyFans bueno un montón de cosas ¿no? no sirven dice ella no sirven y acá es lo que hablábamos de las tarjetas virtuales que hay tarjetas virtuales que no te sirven para pagar Amazon Walmart Costco Alibaba Chain Aliexpress Apple Store o cualquier página donde no acepten tarjetas de terceras personas dice acá ¿no? entonces parece que la tarjeta que ofrece ella es a nombre de un tercero ¿no? por lo visto métodos de pago bueno puedes comprar la tarjeta en Bolívares USDT Uphall bueno que son criptomonedas ¿no? y que vamos a ver si compras una tarjeta de 1 a 10 dólares te recarga 2 dólares ¿no? tiene un recargo de 2 dólares o sea que si adquieres una tarjeta de 10 dólares tendrías que pagarle 2 dólares más de 11 a 20 dólares tiene un recargo un costo de 3 dólares ¿no? serían 23 dólares de 21 a 30 dólares te cobra 4 dólares serían 34 dólares si compras una tarjeta de 50 dólares tiene un recargo de 5 dólares la creación de esta tarjeta más o menos lo que cobra ITM de 100 dólares te cobra 10 dólares ¿no? por ejemplo si necesitas una tarjeta de 10 dólares debes cancelar 12 ¿no? eso es lo que cobra ella por generar este tipo de tarjeta ¿no? entonces también tiene una tarjeta de Paypal nada más para verificar cuenta en Paypal ¿no? entonces ella ofrece una tarjeta de Paypal dice por acá que tiene un costo de 15 a 16 dólares por lo visto dice tarjeta Mastercard virtual duración de 5 años es exclusiva para verificar cuenta de Paypal importante no es recargable no se hacen compras directamente con ella es de un solo uso no debe ser eliminada porque se pierde sirve para verificar una sola cuenta Paypal o sea que no puedes verificar varias cuentas Paypal con esa misma tarjeta ¿no? video beneficios de la verificación bueno acá en la página de ella puedes ver cómo utilizar te deja varios videos también en su canal de YouTube de cómo utilizar la tarjeta esta ¿no? y esta tarjeta por lo visto dice acá que tiene un costo entre 15 y 16 dólares la tarjeta que ofrece Sabrina Tips recuerda que Sabrina Tips está ofreciendo dos tarjetas una para verificar Paypal solo para verificar Paypal y otra tarjeta para hacer compras en línea que tampoco te sirve para Amazon Netflix Alibaba y demás entonces bueno en conclusión la mejor tarjeta de momento virtual voy a hablar de la tarjeta virtual no física es para mí la de Sinly que te permite hacer todo cuesta un poquito para recargarla desde Venezuela pero tal y para finalizar este video y disculpen lo extenso te voy a decir por qué muchas veces nos fallan estas tarjetas de crédito virtuales por qué fallan estas tarjetas por qué no te las reconoce en ciertos lugares por lo que vi y lo que investigué generalmente si tú por ejemplo compras vamos a poner el caso de la tarjeta de la tarjeta que está ofreciendo Sabrina ya que tenemos la página abierta tú compras una tarjeta de 100 dólares ¿verdad? tienes 100 dólares disponible en tu tarjeta virtual en cualquiera sea pero la quieres pasar en por ejemplo Amazon y te la rechaza porque colocaste una compra de 100 dólares exacto sin más ni menos generalmente Amazon y las diferentes páginas en línea de compras en línea ellos hacen una llamada automatizada Amazon o la 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 empresa la página hace una llamada hacia el producto para ver si ese producto cuenta con fondos suficientes entonces si tú tienes esta tarjeta o pasas esta tarjeta sobre el monto límite por ejemplo hiciste vas a comprar tienes 100 dólares y vas a gastar esos 100 dólares te la va a rechazar porque la tarjeta llama para ver primero si la tarjeta tiene fondos entonces siempre tienes que dejarle si vas a hacer una compra por ejemplo de 100 dólares es recomendable que tengas 110 dólares ¿no? porque la tarjeta la empresa digamos Amazon Alibaba Walmart muchas de estas empresas para verificar si esa tarjeta tiene saldo suficiente tiene saldo disponible hace una llamada ¿no? al banco generalmente como son tarjetas de crédito las que aceptan normales con dinero con crédito generalmente esas tarjetas siempre tienen saldo ¿no? a nuestro favor pero como estas son tarjetas virtuales ellos primero quieren verificar si la tarjeta sirve ¿no? si la tarjeta está vigente y si tiene fondo entonces yo te recomiendo para que no te rechace la tarjeta virtual si vas a hacer una compra online en línea siempre la hagas por un monto dejes un monto mayor si vas a gastar 100 dólares debes tener 110 dólares en tu tarjeta para que no te genere ese rechazo ¿no? o si vas a gastar si tienes 100 dólares en la tarjeta debes gastar 90 por ejemplo o 95 para que la tarjeta haga un llamado a la empresa haga un llamado a Visa por ejemplo hacer una llamada que tú no te das cuenta eso es totalmente rápido automatizado un segundo conecta digamos la página web de Amazon con Visa y verifican si esa tarjeta tiene fondos entonces generalmente hay que dejarle un poco más de dinero para que verifiquen que si tiene fondo nuestra tarjeta aparte de lo que vamos a pasar entonces si vamos a pasar 100 dólares justo completo cuando Amazon por ejemplo ya me avisa para confirmar si nuestra tarjeta tiene dinero y la pasamos por 100 dólares nos los va a rechazar porque nos va a tomar como que muy límite la tarjeta como que tenemos muy poco límite en esa tarjeta y como son tarjetas generalmente de crédito aunque estas son prepagadas y funcionan más como una tarjeta de débito suele generar ese error entonces mi recomendación para que no les pase esto es siempre si vas a hacer una compra por ejemplo de 100 dólares dejar 110 dólares dejar un poco más de dinero en la tarjeta para que te la pueda reconocer y no te la rechace eso lo investigué desde internet entonces bueno si te gustó te sirvió suscríbete a mi canal disculpenlo a largo del video y después vamos a ver otras opciones otras tarjetas virtuales y ya también tarjetas físicas que cada vez hay más para las personas dentro de Venezuela entonces si te gustó te sirvió suscríbete a mi canal y nos vemos en un próximo video tutorial